Muchas gracias, Katherine, en información nacional relevante. Miren, la Ciudad de México que es utilizada constantemente durante estas campañas políticas como un ejemplo de la seguridad que pudiéramos tener a nivel nacional. Miren lo que pasó ahí en la capital, en la capital de la República. Las autoridades lograron desmantelar una mafia china, una mafia operada por al menos 11 personas de origen chino que tenía a su cargo o que operaba un casino clandestino, pero no cualquier casino clandestino, un casino clandestino de cuatro pisos, cuatro pisos en el centro histórico de la Ciudad de México, en el pleno corazón del corazón de la República. Una mafia china operaba un casino clandestino de cuatro pisos. De acuerdo con la información publicada en redes sociales, el establecimiento ilegal estaba vinculado a individuos de origen chino sospechosos de actividades ilícitas como explotación sexual y tráfico de drogas. En estos cuatro pisos de perdición, además de realizar juegos de azar, explotaban de manera sexual a mujeres mexicanas y también distribuían drogas. Ahí en el corazón de la capital de la República. En imágenes que circulan en la red EX se muestran las instalaciones del casino, incluyendo mesas con charolas y popotes para supuestamente inhalar estupefacientes, junto con bebidas y alimentos, así como mobiliario para crear el ambiente del lugar. El casino era dirigido por ocho hombres y tres mujeres, todos ellos de origen asiático, supuestamente pertenecientes a la mafia china. Así las cosas en la ciudad ejemplar de la seguridad a nivel nacional, seguridad que nos han prometido en campañas. Pudiéramos llegar a tener en todo el país, ahí en las narices, ahí en el corazón de la Ciudad de México, una mafia china operaba un casino, un casinito con tráfico de personas, con trata de blancas, con explotación sexual, tráfico de drogas, ahí en el corazón de la capital por una mafia china. Así las cosas allá en la capital de la República.